Nunca he dicho una mentira Nunca he dicho una mentira Ya no podrás contar Mientras te voy a contar Algo que pase en mi vida Tengo una puerta parida Tengo una puerta parida Con 25 lechones Uno de ellos me compone La música que yo canto Yo cual que yo quiero tanto Me pone los pantalones Y ya no podrás contar ¡Ajá! Cuando llego de la fiesta, asciende mi vida, me esperanza y buena mano. Me he preparado ya la cama, me ha quedado que maravilla, mi higiene oscuro me cepilla. ¡Otra tierra a la venta! ¡Derecho en el ritmo! ¡Música, papá! ¡Derecho en el ritmo! Son más inteligentes que acabamos el día... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!